Ceremonia solemne 30 años después de la muerte del primer ministro sueco Olof Palme a pocos metros de donde fue asesinado. El caso continúa abierto después de que 10.000 personas hayan sido interrogadas. El presunto asesino, reconocido por la esposa del político, murió en 2004 sin que se pudiera demostrar su culpabilidad.